...cuál aún se mantiene vigente un estado de excepción parcial en diferentes municipios del territorio nacional. La Dirección Policial Antimaras y Pandillas contra el Crimen Organizado, producto de esa operatividad, ha logrado darle captura en dos acciones simultáneas a cuatro miembros activos de diferentes bandas criminales, quienes son responsables de estar relacionados a actividades de sicariato y, por supuesto, al delito de la extorsión. Inicialmente, les puedo dar detalles que en una operación que se logró concretar en la aldea Zuyapa, equipos especiales de la DIPANCO han logrado ubicar y capturar a tres miembros activos de la banda criminal Los Puchos, quienes, según las investigaciones, son responsables de ejercer el delito de la extorsión, pero también están relacionadas a estructuras de sicariato. Estos individuos han sido identificados como Francisco Samuel Núñez Cortés, de 23 años. Él se hacía acompañar por dos menores infractores, identificados únicamente como los alias de Kerling, de 15 años, y Alex, de 17 años. Al momento de ser capturados estos individuos, se les ha decomisado un arma de fuego tipo revólver con su respectiva munición, arma que utilizaban para atentar y amenazar a víctimas de extorsión, pero también cometer otros hechos delictivos. Se están ampliando las líneas de investigación, ya que se presume el arma está relacionada a homicidios, por lo que ya se tiene coordinación con equipos de la Unidad de Elito contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones. Gracias.